Gracias. Y de verdad, no pensamos en otra persona, sino este mi gran amigo, el doctor Osvaldo Figueroa. Desde hace muchos años, tenemos más de, bueno, 27 años conociéndonos. Y recuerdo cuando éramos equipos de millonarios, después se entenderán aquellos que no entienden, me invitó a un evento en su ciudad, en ese entonces vivía en Barquecimiento, en Venezuela, y en ese momento programamos cómo nos íbamos a ser presidente, qué fecha, todo, todo especialmente. Y nosotros cuatro nos hicimos equipo de presidente en el diciembre, y de verdad fue algo espectacular. Cuando tú programas con un gran amigo, cómo va a ser tu crecimiento, y luego ves que las cosas se hacen realidad, no tiene nombre. Así que bueno, para no quitarle más tiempo, mi gran amigo, el doctor Osvaldo Figueroa. Adelante, Osvaldo. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Feliz año. Bueno, un placer, como siempre, estar en esta plataforma. Gracias por esa presentación. Y gracias por el honor también de esta invitación, de poder comunicarme en esta plataforma y compartir con ustedes algunas de las cosas que estamos haciendo. esperando que la información que vamos a compartir pueda ser útil para todos. Bueno, ya esta sala se llenó, así que estoy muy entusiasmado, hay mucha gente interesada en comenzar el 2023 de la mejor manera. Así que bueno, me pusieron a recopilar, ¿verdad? Todos los mejores tips que les puedo compartir. Hoy vamos a hablar de algunas cosas nuevas, ¿sí? Y cosas que ya sabemos, pero que vamos a poner ahora en práctica. Así que les invito a tomar nota. Quiero comentarles antes de iniciar que todo lo que yo voy a compartir el día de hoy es información de alguna manera de uso personal en el sentido de que yo, a pesar de que soy médico, no soy un médico de Herbalife, sino soy un médico que soy distribuidor. Ahora hace ya 30 años que estoy dentro de la compañía. Y lo que les voy a compartir es información basada principalmente en mi investigación personal, mi revisión personal, y de alguna manera es como que algunas cosas según mi versión, con todo el respeto, ¿verdad? Igualmente al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran. Estoy completamente a la orden para ese tema. Ahora mismo les voy a compartir, bienvenida a la gente que está por primera vez en una conferencia de este tipo, haciendo parte de nuestra gran comunidad internacional. Ahora mismo, bueno, les voy a comentar un poco acerca de todo este tema, ¿verdad? Que tiene que ver con el metabolismo, ¿verdad? Porque el metabolismo de alguna manera tiene que ver con la salud y con todo lo que queremos lograr. Yo lo voy a enfocar desde ese punto de vista, le voy a hablar de una palabra que está de moda el día de hoy por ahí también, ahí la pueden ver en la pantalla, que es el biohacking, ¿sí? El biohacking. Bueno, y bueno, y algunos están diciendo, bueno, ya vino el doctor Ocifit con sus cosas raras y ahora nos va a hablar del biohacking. Bueno, el hecho es que mejor que lo escuches primero de parte nuestra para que nadie te vaya a sorprender por allí, ¿sí? Entonces, fíjate, lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser basado básicamente con el objetivo de que tú puedas mejorar tu salud y que tú puedas sacar el máximo provecho de todo lo que tú vayas a hacer en este año. ¿Qué mejor fecha que enero para iniciar los cambios? ¿Por qué? Porque regularmente es una tradición y forma parte ya de una estructura, ¿verdad? Mental que enero es el reinicio. Enero es un reinicio de nuestra vida, de nuestro año. Y en diciembre regularmente, ¿qué hacemos? Hacemos propósitos para el nuevo año. Y casi siempre diciembre está cargado de excesos y casi siempre diciembre también es un tiempo para hacer compromisos para el siguiente año. Entonces, es oportuno todo lo que vamos a compartir el día de hoy. Bueno, les muestro muy brevemente aquí un poco sobre mi resultado personal, mi progreso. Les comento que yo inicié en este tema hace ya 30 años, era un estudiante de medicina. Es la foto que ven a la izquierda, tenía 24 para 25 años y comía muy mal, exceso de harina, exceso de carbohidratos, gaseosas, refrescos, etc. Como consecuencia de esa alimentación, sobre todo cargada de ultraprocesados, cargadas de azúcar, cargadas de harinas. A pesar de que hacía ejercicio, a pesar de que quería cuidarme, no lograba quitarme la barriguita de la grasa del abdomen. Gastritis, estreñimiento, cansancio, fatiga, muchas alergias. Y fue así como me encontré con este tema. Me encontré con la compañía a través de un amigo, mi patrocinador, mentor, Guillermo Luna, compañero de graduación también. En un pasillo de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, él me habló acerca de este tema, de lo que él había iniciado, de los resultados que había tenido. Eso fue lo que me motivó. Yo comencé inmediatamente a hacer los cambios, a tomar la nutrición. Y como consecuencia de esto, en mi primer mes logré perder 14 libras, 7 kilos, 7 centímetros de cintura. Mejoré la gastritis, el estreñimiento, el cansancio, la fatiga. Esos resultados me acompañaron ya por toda mi vida, por todo el resto de mi vida. A mí me gusta mostrar la foto porque a los 40 años, 15 años más tarde, conservaba mi peso. Había mejorado todavía un poco más mi composición corporal. Ya a los 51, inclusive logré mejorar mi masa muscular, bajar mi grasa. Y ahora a los 52, ya 53 años cumplidos, he logrado tener una buena flexibilidad metabólica, que es lo que vamos a hablar hoy. Le he puesto el título del día de hoy, Metabolismo Flexible Modelo 2023. Y entre paréntesis, biohacking, porque vamos a hablarlo desde el punto de vista del biohacking, que ya les voy a decir qué es. Porque todos de alguna manera ya lo estamos haciendo. Y bueno, lo que voy a compartir es un poco acerca de esto. Vamos a hablar primero del metabolismo. ¿Sí? Vamos a hablar del metabolismo. Tradicionalmente, la gente confunde metabolismo con lo que es la tasa metabólica, ¿verdad? La gente a veces dice, no, es que tiene un metabolismo rápido, es que tiene un metabolismo lento. Bueno, realmente el metabolismo es algo mucho más allá. El metabolismo es el conjunto de todos los procesos químicos que tienen lugar en tu organismo, en un organismo vivo, para posibilitar la vida. En otras palabras, son todas las cosas que pasan dentro de nuestro cuerpo para que nosotros estemos vivos. Prácticamente, no para que se la aprendan, ¿verdad? Sino para que entiendan la complejidad de esta palabra. Les he mostrado esta lámina que sale del lado izquierdo, que muestra ni siquiera todos los procesos químicos, sino algunos de ellos, ¿sí? Los fundamentales que utiliza el cuerpo para hacer estas tres funciones principales. Entonces, ¿qué es el metabolismo? Todos los conjuntos de procesos químicos para mantenerme vivo. ¿Y cuáles son las primeras tres cosas explicadas con peras y manzanas que haría el metabolismo? Bueno, ahí te las estoy mostrando en la foto de la derecha y en lo que está escrito arriba. Primero, lo que hace el metabolismo es que te permite convertir los alimentos que ingieres, carbohidratos, grasas, proteínas, etcétera, convertirlos en energía, convertirlos en energía. Por otra parte, transformar la comida que ingieres en estructuras que permitan dentro del cuerpo reponer sustancias, reparar tejidos, crear células nuevas. Y por otra parte, eliminar los desechos de la fábrica que hay dentro de nuestro organismo. O sea, todo el metabolismo genera desechos y esos desechos hay que eliminarlos. Entonces, el metabolismo involucra los tres procesos. Convertir la comida en energía, transformar la comida en estructuras internamente para repararnos y para mantenernos sanos. Y por otra parte, el proceso de limpieza. Esos tres elementos están combinando, están creando lo que realmente es el metabolismo. Ahora, el metabolismo se refiere a un montón de procesos. Ya hablando de qué pasa a nivel, digamos, de nuestro cuerpo, en qué está involucrado nuestro metabolismo. Nuestro metabolismo está involucrado con la respiración, está involucrado con la circulación sanguínea, la contracción del corazón, la contracción de las arterias, ¿verdad? Contracción, relajación de las arterias, la regulación de nuestra temperatura corporal. Tiene que ver con el metabolismo, la contracción de los músculos, la digestión de los alimentos, la eliminación de los desechos, el funcionamiento de nuestro cerebro. Para que yo esté hablando y mi cuerpo en este momento pueda convertir lo que yo comido, lo que tengo almacenado en energía, todo es en lo que se llama el proceso metabólico. El metabolismo en peras y manzanas sería energía. El objetivo del metabolismo es crear y gestionar la energía del cuerpo. Esa energía del cuerpo se convierte en movimiento y ese movimiento se convierte en vida. Y si lo hacemos bien, se convierte en vida saludable, en un metabolismo flexible y te da salud. Pero si lo hacemos mal, te genera un metabolismo enfermo, un metabolismo roto, un metabolismo desajustado. Y eso es un poco lo que vamos a hablar. ¿Dónde ocurre todo este proceso? Este proceso ocurre en las células, dentro de las células, en un lugar que se llama, en una organela que se llama las mitocondrias, que son las que producen la energía. En un lugar que se llama, en un circuito que se llama el ciclo de Krebs, es donde todo eso termina siendo la última magia. Ahora, no te tienes que aprender nada de esto, sino solamente quiero que lo entiendas como un contexto para que entiendas la complejidad del ser humano. Ahora, vamos a hablar de cómo sé yo si mi metabolismo está sano o si mi metabolismo está dañado o en proceso de dañarse. Te lo voy a hacer como en una especie de test, de examen. Lo que vas a hacer ahorita es que vas haciendo como una lista de chequeo. ¿Lo tengo o no lo tengo? Entonces, número uno, ¿cómo vamos a revisar tu metabolismo? Número uno, tienes dificultad para perder peso. Segundo, segunda pregunta, aumentas peso con facilidad. Tercero, tienes falta de energía, en especial después de tus comidas. Cuarto, tienes hambre y ansiedad constantemente. Cinco, duermes bien. Sexto, te sientes irritable, te cuesta concentrarte o tienes lo que llaman neblina o niebla mental. Sufres de bajo estado de ánimo, apatía, depresión. Te sientes inflamado o inflamada. Tienes el azúcar alta, la glicemia alta o la hemoglobina glicosilada, ya te la determinaron como alta. Tienes los triglicéridos altos, retienes agua, retienes líquidos, no puedes ejercitar en ayunas, te duele la cabeza con frecuencia, tienes una digestión lenta, te enfermas con frecuencia, tu sistema inmunológico no funciona óptimamente, o sea, siempre te da gripe, virus, etc. Has perdido la fuerza muscular, sufres depresión arterial alta. Si alguno de estos elementos los has marcado como positivo, puede ser que tu metabolismo está roto, está dañado o que está por dañarse. Ahora, hay un sinnúmero de razones por las cuales el metabolismo se puede dañar. Hay algunas, ¿verdad? Yo siempre lo explico con esta analogía que hago con mis dedos, ¿verdad? Donde aquí sería como un límite inferior y aquí sería como un límite superior. La mayoría de la gente se mantiene aquí con un metabolismo más o menos enfermo, con un estado de inflamación crónica de bajo grado que se ha normalizado por los malos hábitos y que pensamos que es normal vivir así. Entonces, muchos de los síntomas que te comenté antes, la gente los tiene como normalizados y se los atribuyen a algo que no tiene que ver contigo, como el cansancio, el trabajo, el tráfico, los hijos, el esposo, la esposa, las deudas por pagar y tú dices, no, es por eso que me siento mal, ¿sí? Cuando de pronto pueden ser otras razones que están dañando tu metabolismo y tu cuerpo no está rindiendo energéticamente como debería. No tiene que ver con si te casaste o no, no tiene que ver con si tienes hijos o no tienes, no tiene que ver sino con la forma en que tú estás gestionando tu metabolismo, valga la redundancia. Así que entonces, hay algunos factores genéticos que pueden alterar esto, porque como yo te voy a explicar, cuando tú estás aquí con un metabolismo roto, de aquí para arriba empiezan a aparecer síntomas que inclusive alguna gente, los médicos y el sistema de salud los reconoce ya, algunos como enfermedades, como la diabetes, como la hipertensión, como dolores de cabeza frecuente, etcétera, los normalizamos y de aquí para acá le ponemos nombre de enfermedades, pero a veces son síntomas de que algo estaba mal y lo llevaste hasta el límite. Ahora, si tú empiezas a corregir todo esto y llevar tu cuerpo a un estado no de una inflamación normalizada o un metabolismo roto normalizado, sino que lo llevas al nivel donde sana realmente tu metabolismo, entonces tu cuerpo va a tener una capacidad de reacción mayor y aunque pasen eventos en tu vida, estrés, preocupaciones, que esto y lo otro, estás lejos de ese punto donde comienza a aparecer la enfermedad. Esa teoría es, según yo, es mi forma de explicarlo, ¿no? No es que es fruto de ninguna investigación particular. Ahora, hay una parte, ¿verdad?, que tiene que ver con tu genética, ¿verdad?, como que tiene que ver con algún tipo de herencia, con alguna programación de tus genes, que te puede predisponer inclusive a algunas enfermedades, pero ya se habla no solo de la genética, sino se habla de la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es todo aquello, todas aquellas condiciones externas que si se dan de alguna manera pueden hacer que tu genética se manifieste o no. En otras palabras, tú podrías tener, qué sé yo, tu familia toda sufrió de problemas cardiovasculares o de problemas de azúcar, ¿sí? Y tú dices, bueno, es que yo tengo predisposición genética, sí, pero si yo me cuido de la epigenética, si yo mejoro las condiciones en que las que yo vivo, mi estilo de vida, lo cambio y lo mejoro, yo podría evitar que aunque tenga la genética no se manifieste. Eso lo llaman los expertos la epigenética y se está haciendo un gran énfasis en eso y lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver netamente con esa epigenética y cómo mejorarla a tu favor. Entonces, ¿cuáles son cosas, algunos factores o algunas costumbres o algunos hábitos que te pueden estar dañando tu salud, dañando tu metabolismo? Según la ciencia, número uno, exceso de azúcares en tu alimentación. Una alimentación rica y alta en alimentos de alto índice glicémico se sabe que está relacionada o que favorece que tu metabolismo se rompa o se dañe. Alta frecuencia en las comidas, como por ejemplo, comer desde que te paras hasta que te acuestas, comes, 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 no le das tiempo al cuerpo, a tu sistema digestivo para descansar. Dicen los expertos que no es una buena práctica a nivel metabólico. Hay muchos estudios al respecto. Dietas restrictivas de poca energía, donde comes muy mal y tu cuerpo lo tienes como haciendo magia para tratar de mantenerte vivo porque comes mal, comes cositas, pancitos, galletitas, y no comes alimentos que realmente te nutran. Exceso de omega 6, que se sabe que es inflamatorio. Baja densidad nutricional, alimentos, como les comentaba, de baja densidad, que tienen pocos nutrientes, muchas calorías, muchos químicos, muchas sustancias que no nutren, que inclusive el cuerpo las interpreta como extrañas. Y lo que llaman la vida de zoológico. La vida de zoológico es un mal de la civilización. Es como, no sé si recuerdan algunos de esa película de cómics o de dibujos animados, de animación, que se llamaba Wally. Esa película Wally, donde hablaban un poquito de hacia dónde iba la humanidad y hablaban de esa metáfora donde mostraban a las personas obesas tomándose malteadas, no como las nuestras, sino como las de, no sé, como esas cosas llenas de azúcar, ¿verdad? Pero sentados en una silla, viendo una pantalla de un iPad o un celular y haciendo todo, digamos, virtual, pero sin hacer ningún tipo de actividad física. A lo mejor viviendo como en el metaverso y comiendo como locos, todos obesos, todos enfermos, en unas especies de cruceros espaciales, ¿verdad? Donde la gente no hacía nada, todo se lo hacía, nadie conectaba con nadie. Es como una sátira, una exageración de lo que puede pasar en esa vida de zoológico. Es vida de zoológico, cuando tú no tienes contacto con esos elementos que ancestralmente y evolutivamente nos mantuvieron sanos. Cuando dejamos las prácticas que nos hicieron saludables y fuimos a prácticas que nos han ido a perder un poco la salud. La paradoja de la comodidad. Tengo más dinero, ahora como tengo más dinero, tengo más controles remotos, estoy más vestido, estoy más cubierto, tengo más aires acondicionados, salgo menos, no me expongo al sol y voy todo el tiempo bajo techo. Me paro en la mañana, me pongo mi calzado, me monto en el auto, salgo del auto, entro en la oficina, estoy en la oficina en cuatro paredes, expuesto a luz blanca, salgo de la luz blanca, me meto en el auto, llego a la casa y en la casa que hago me pongo en cómo, me pongo a ver televisión o las series Netflix y ahora me pongo con mi control remoto hasta que me duermo, me quedo dormido, tengo una pantalla aquí, otra pantalla aquí, tres celulares aquí, ondas electromagnéticas por todos lados. Y el otro día me paro en la mañana, hay gente que puede pasar un año, un año y sus pies no han tocado el piso de la tierra o de la arena o de la grama. Increíblemente no se han expuesto al sol porque están siempre dentro de cuatro paredes, sea la del trabajo, su auto o la casa. Eso se llama vía de zoológico y vamos a hablar de eso. Entonces vamos a hablar ahora de cómo lo reparo, lo que vinimos, cómo voy a reparar mi metabolismo, le voy a dar una serie de consejos, no todos los vamos a profundizar porque este es un tema muy amplio, pero vamos a tocar algunos de ellos, seguramente en el futuro vamos a seguir profundizando de esto. El concepto que les voy a hablar el día de hoy va a ser desde el punto de vista de una idea nueva, no tan nueva, pero de la que se viene hablando, que se llama el biohacking. Un biohacking viene de la palabra bio que es vida, y hacking es como hackear, como reiniciar, como optimizar de alguna manera. Entonces una persona que practique biohacking va a tener una mejor salud, va a tener, o ese es el objetivo de un biohacker, ahorita lo vamos a desmitificar, ¿no? Tener mejor salud, lo que ves del lado derecho, el lado izquierdo dices mejor performance o desempeño para el tema de la actividad, mejor productividad, mejor descanso y una vida más larga, o digamos el tiempo que vivas, vivirlo mejor. Eso serían como los objetivos que persigue un biohacker. Entonces yo te pregunto, ¿a ti te gustaría tener mejor salud? ¿Te gustaría tener mejor desempeño en todo lo que hagas? ¿Te gustaría ser más productivo en tu trabajo? ¿Te gustaría tener menos estrés o reaccionar mejor al estrés? ¿Y te gustaría el tiempo que Dios te tenga en este plano? ¿Vivir bien y estar sano? Entonces probablemente este concepto es para ti. Entonces vamos a ver qué es lo que es un biohacker. Un biohacker es una persona que quiere ser la mejor versión de sí mismo. Quiere de alguna manera usar lo que aprende para su favor, controlar su cuerpo y su mente para mejorar su salud, reducir síntomas, tener energía, dormir bien, perder peso o mantener un peso adecuado, prevenir enfermedades y beneficiarse de una buena calidad de vida a largo plazo. Si siempre estás en la búsqueda de aprender para mejorar tu salud y vivir más sano, entonces el día de hoy yo te digo, eres un biohacker. Qué bueno que entraste a esta conferencia el día de hoy. No lo sabías, pero eres un biohacker. Así que cuando veas por allí el concepto, ya tú sabes que tú también estás en esa onda. Y estos son algunos conceptos de ese biohacking, que no es más que usar el conocimiento que va demostrando la ciencia o que vas aprendiendo para ponerlo en práctica en ti, sin arriesgarte, sin poner en riesgo tu salud, no es que vas a experimentar cosas locas, sino simplemente ir cambiando y mejorando tu estilo de vida, experimentar en ti y medir los resultados de el progreso que vas teniendo. Por eso yo a veces tengo esta discusión con la gente. Porque alguna gente me dice, no, pero es que yo también he escuchado que hay gente que te dicen por ahí, come de todo, come de todo, puedes comer dulce, puedes comer torta, y también pierdes peso. Y yo les digo, espera, espera. Es que a mí no me interesa perder peso. Yo tengo la grasa corporal que quiero tener, tengo la masa muscular que quiero tener, yo quiero mantenerme así, pero yo no estoy haciendo estos cambios para quitarme unos kilos. Yo no hago ayuno intermitente para quitarme unas libras. Yo estoy pensando en el tiempo que viva, vivir sano y libre de enfermedades al máximo de energía que yo pueda. Y eso me hace no buscar solamente lo básico que es estar flaco o no estar en sobrepeso o bajar unas libritas, unos kilitos. No, ya estamos pensando en otra cosa. Estamos pensando en longevidad, estamos pensando en envejecimiento saludable. Yo soy creyente, yo pienso que solamente Dios sabe el día y la hora, pero yo quisiera que el día y la hora me encuentre estando bien. Como que, ¿de qué se murió? Bueno, se murió porque estaba vivo, pero no es porque estaba enfermo y sobre todo no estaba enfermo por sus malos hábitos. Eso es lo que yo quisiera y eso es lo que yo quisiera de alguna manera compartir con ustedes. Es responsabilidad nuestra tomar las decisiones para nuestra propia salud. Nadie va a tomar esas decisiones por ti. El doctor no es responsable de tu salud. Tu entrenador, tu coach no es responsable de tu salud, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. El responsable de tu salud eres tú. Las decisiones de lo que tú comes, de lo que tú haces, a qué hora te paras y cuánto ejercicio haces, las tomas tú y el beneficiario eres tú porque ese cuerpo que Dios te dio es tuyo. Es tuyo y tú eres el que lo tiene que cargar. Tú eres el que tiene que lidiar con él. Entonces, vamos a hablar de algunos conceptos que te pueden ayudar a mejorar todo esto. Número uno, primer consejo, come para nutrirte completamente. Evita las calorías vacías. Elige alimentos densos y nutrientes que tengan muchos nutrientes en una cantidad. No es lo mismo 100 gramos de pan que lo que tiene harina, carbohidratos simples, que 100 gramos a lo mejor de brócoli, por decirte algo, de un puñado de vegetales. Es lo mismo 100 gramos, pero es mucho más denso. Eso significa densidad. Come la cantidad suficiente de proteínas, de vitaminas, de minerales. Entiende ese concepto de densidad nutricional y evita esas calorías vacías. Apóyate en la suplementación. La suplementación a este punto no es una moda, es una necesidad porque ya sabemos que en la forma que comemos no recibimos completamente los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Quedan faltando algunos o porque los suelos están sobrecultivados o porque los alimentos no contienen lo que necesitamos o porque simplemente no comemos toda la variedad de alimentos que aporten todo lo que el cuerpo necesita o a veces es porque ni siquiera los alimentos no tienen o a veces es simplemente porque en nuestra cultura o en nuestra forma de comer no ingerimos ciertos alimentos y ahí había cosas que tu cuerpo necesitaba. Tomar suplementación para mí es una necesidad y hacerlo con la mejor compañía sería lo mejor. Por eso Fórmula 1 con mi proteína nunca falta dentro de ese esquema. Número 2 Come menos veces y come menos comida. Ya se sabe que si quieres una práctica de longevidad no puedes pasar todo el bendito día comiendo desde que te paras hasta que te acuestas, no comas de noche. Vamos a hablar de eso también. No se trata de dejar de comer. Solo deja de comer lo que no nutre. O sea, no comas cositas, no comas galletitas, dulcitos, pancitos. O sea, de vez en cuando todo el mundo disfruta un postre pero no hagas de un pan, no hagas de una galleta, no hagas de una arepa la fuente principal de tu alimentación. No hagas del cereal de caja la fuente de tu alimentación. ¿Por qué? Porque eso lo que te está aportando es calorías vacías. Asegúrate de alcanzar los requerimientos en macros y micronutrientes. Tu coach te va a ayudar a hacer un plan que involucre los macronutrientes que necesitas según tu objetivo. Dos o tres comidas podrían terminar siendo suficientes. No tienes que comer todo el día. Dale chance a tu cuerpo para que tu cuerpo esté con insulina baja. Eso es lo que decimos. Prolongar un poquito el periodo que pasas sin comer. Hacer un poquito una prolongación, una extensión del ayuno natural, del ayuno nocturno, por lo menos de 12 horas. Y si te sientes motivado, motivado a alargarlo un poco más a 13, a 14, a 16, a 8. Es una práctica que la mayoría de la gente puede hacer sin ningún problema. Siempre progresivo, siempre con tu coach. Si es algo que te va bien a ti, pero por lo menos deja descansar 12 horas tu sistema para que esté con insulina baja y para que tu sistema digestivo también descanse. Cuando tú estás comiendo, el cuerpo está acumulando, produciendo, generando, fabricando. Y cuando no estás comiendo, tu cuerpo está utilizando la reserva y reparando. No puedes estar. Yo hago la analogía de la construcción. Imagínate que tú tienes obreros todo el día construyendo, 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 pero en las construcciones todos saben que queda material de desecho. Entonces estás todo el día construyendo, pero nadie, como todos los obreros están construyendo todo el día, no hay tiempo de recoger la basura. La basura serían todos esos desechos que se van acumulando por la misma construcción y ahora tus obreros se agotan, pero además se agotan y se llenan de todo ese montón de escombros que nadie recogió. Hay que llevar un equilibrio, un tiempo de construcción, un tiempo de limpieza, eliminación. Toma sol. Está demostrado que tomar sol de forma inteligente es muy importante para la salud. Te ayuda a producir melatonina, te ayuda a convertir el colesterol en vitamina D, la exposición al sol, unos 5 o 10 minutos, te garantiza que tengas la activación suficiente de vitamina D para que puedas tener la vitamina D. Se considera prácticamente una hormona por todas las reacciones en las que está involucrada dentro del cuerpo. Es importantísimo para la salud en general. Además, el sol te aumenta la producción de endorfinas. Todo el mundo sabe que cuando uno toma sol se siente como bien, se siente como energía, etc. Tomar sol en la mañana. ¿Cuál es la forma inteligente? En la mañana, sol del amanecer. No necesitas protección solar para recibir unos rayos solares del amanecer. No necesitas protección solar para tomar algunos rayos cuando está atardeciendo. Si yo no te estoy diciendo de exponerte como si fueras una teja a las 12 del mediodía bajo el sol, eso sería irresponsable. Yo te estoy diciendo toma de sol inteligente. Esto está demostrado por la ciencia. Una media hora al principio del día, una media hora al principio, al final del día, momentos del día en que te toque directamente la piel, la mayor cantidad de tu piel expuesta sería lo mejor. Abraza el frío. Estamos hablando de biohacking. Esto no lo inventé yo. Esto se está estudiando cada vez más. El frío ayuda a quemar grasa porque ayuda a producir lo que se llama la grasa parda. Una clase completa, podríamos hablar de eso, combate la inflamación, aumenta la longevidad, fortalece el sistema nervioso, te puede apoyar en procesos de recuperación, ayuda a regularizar los niveles de azúcar porque aumenta la captación de azúcar. También te ayuda a mejorar la calidad del sueño, fortalecer el sistema inmune, combate el estrés oxidativo. Hay formas para hacerlo, no vamos a hablar de ese tema porque es un tema súper amplio, pero hay gente que está tomando en la mañana por lo menos una ducha fría, comienza tomando una ducha fría en la mañana. Yo sé que pagaste y te encanta el agua caliente, pero esa no es la que más te va a traer beneficio. Toma baños de agua fría, como te decía tu abuelito, tu abuelita, vamos al ancestral de nuevo, una ducha de agua fría en la mañana, comienza con un minuto, trata de llegar a cinco, los más atrevidos van a seguir a este señor que está en la foto, Wim Hof, y van a ver las cosas que ha hecho y cómo promueve el tema de la exposición al frío como método de biohacking. Elimina algunas cosas que no sirven, la grasa procesada industrial, todo ese pasillo que ves en el súper de aceite de canola, de aceite de maíz, de aceite de girasol, de aceite de maíz, todo este montón de aceites, son aceites poliinsaturados, vegetales, pero que se oxidan muy rápido y se convierten en grasa oxidada dentro del cuerpo. Además de eso, están cargados de omega-6 y los omega-6 en exceso se convierten en inflamatorios. Entonces, elimina esas grasas, esas grasas industriales, esos aceites pseudo-vegetales y por otro lado, bájale el omega-6 y eleva el consumo de omega-3. Omega-3, especialmente el proveniente del pescado, de la sardina, del arenque, del salmón y obviamente apóyate en la suplementación porque aunque consumas pescado, es poco probable que ingieras la cantidad suficiente de omega-3 que necesitas, por eso el Baradifline una excelente elección de omega-3 libre de metales pesados y con la cantidad suficiente de DHA, EPA que necesitamos para estar en un estado antiinflamatorio. Los omega-3 son antiinflamatorios naturales y tienen un montón de propiedades para el sistema inmune, para tu metabolismo, para tus articulaciones, para tu sistema nervioso, es incontable la cantidad de beneficios que tiene tener un buen balance omega-3, omega-6, ojalá uno a uno, pero por lo menos un omega-3 por dos o tres omega-6, ¿sí? Ese sería como el perfil ideal, regularmente es un omega-3 por diez, quince, veinte, omega-6, entonces hay que trabajar en eso. Mantén tu estrés bajo control. mucha gente se está enfermando de estrés. El estrés genera, el estrés es una respuesta del organismo, una respuesta del organismo a una agresión o lo que interpretas como una agresión. Una agresión que puede ser real porque el estrés está hecho como un mecanismo de defensa de tu cuerpo para supervivencia. Viene el tigre, dos reacciones, o corres o atacas. Ese tipo de reacciones de correr o atacar es para lo que funciona el estrés. La glándula suprarrenal libera cortisol y el cortisol genera una serie de reacciones que te preparan para atacar o huir. El problema es que entonces estás todo el día con el tigre, no tienes un tigre real, no tienes un peligro real por el que tengas que correr o huir, pero entonces las preocupaciones, los problemas, las relaciones tóxicas, las discusiones en un ambiente de trabajo negativo, tu jefe, las discusiones con tus hijos, tu forma de ser inclusive aprensiva, perfeccionista, controladora, te genera niveles de estrés aunque no hay tigre y esos niveles de estrés y ese cortisol alto enferma, hace que tu cuerpo pierda masa muscular, hace que el hígado produzca azúcar, así también eleva los niveles de insulina, a la larga te va produciendo inclusive acumulación de grasa alrededor del abdomen proveniente solamente del estrés, ¿qué tienes que hacer con el estrés? Bájale el estrés de todas las maneras que conozcas, todas son válidas, haz ejercicio, ora, medita, abraza a alguien, abraza un árbol, camina por la grama, saca a pasear a tu perro, no te pongas excusa, gestiona el estrés para bajar su impacto y también aprende a manejarlo tú de la mejor manera, una muy buena que te recomiendo se llama el grounding o caminar descalzo, contacto con la naturaleza, es muy poderoso, eso que ven aquí es un escaneo de una persona before grounding, after grounding, del lado izquierdo subes las zonas rojas, inflamadas y del lado derecho después de unos 15, 20 minutos caminando descalzo en contacto con la naturaleza, te ayuda a eliminar electrones, en mi cuerpo es un sistema eléctrico que produce radicales libres y el solo hecho de hacer tierra hace que te descarguen, baja los niveles de cortisol, te recomiendo hacer eso por lo menos media hora todos los días, pierde el miedo de las grasas naturales y ya le vas a bajar al azúcar, tienes que sustituir de alguna manera la energía de otra fuente, ahí tienes el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de aguacate inclusive de palta, tienes las semillas, nueces, almendras, mene, tienes los omega 3, tienes la grasa que viene con los alimentos, la grasa que viene con la carne, con el pollo, con el pescado, todo eso es grasa buena, alguna saturada y de alguna origen animal, pero buena, grasa saludable, en la proporción adecuada y combinada en la forma correcta, baja el azúcar que definitivamente podría ser el enemigo número uno de la salud de la mayoría de la gente y una de las cosas, de las razones o de los factores que podemos cambiar que produce más problemas, el alto consumo de azúcar que lleva a niveles de insulina altos por mucho tiempo, que lleva a resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina terminó siendo la madre de muchos problemas de salud, llaman los diábetes del tipo 2, llaman los síndromes metabólicos, triglicéridos altos, hígado graso, hipertensión, problemas de aterosquerosis y luego muerte prematura por infartos o por ACV, accidentes cerebrovasculares, trata de bajar al mínimo ese azúcar, 50 gramos de carbohidratos netos sería muy interesante, pero bueno, te puedes manejar allí por lo menos por debajo de 100 gramos de carbohidratos netos de carbohidratos netos a lo largo del día, evita hacer picos de insulina, no los hagas todo el tiempo, cada vez que uno come carbohidratos simples, azúcar, harinas, se elevan los niveles de insulina en sangre, cada vez que comes alimentos de alto índice glicémico, se elevan los niveles de azúcar en sangre y hay picos de insulina y esos picos de insulina generan un estado metabólico que genera inflamación, que genera una emergencia para el cuerpo que tiene que bajar el azúcar sí o sí, entonces trata de evitar esos picos, hay una clase completa en la plataforma donde puedes aprender cómo comer carbohidratos sin elevar los picos de insulina, cómo aprender a gestionar los macronutrientes, allí lo vas a aprender, pero ponle prioridad a eso, tenemos un kit anti picos de insulina que cuando vayas a comer dulce, ese dulcito, esa galletita, esa tortita, salgas a comer al centro comercial, al parque, etcétera, sabes que vas a comer carbohidratos, antes de ir, tómate tus dos cucharadas de fibra, una o dos cucharadas de fibra con tu aloe y tómate dos o tres cucharadas de Herbalife Line, te van a ayudar un montón a bajar ese impacto del azúcar y que la absorción sea más lenta, cuida el orden de los alimentos, cuando vayas a comer comidas que tengan carbohidratos, primero la ensalada, después la proteína y la grasa saludable y de último te comes entonces el carbohidrato simple o el postre, quema grasa mientras duermes, trata de evitar que tu cuerpo esté acumulando grasa cuando duermes, ¿cómo se logra esto? tienes que tener los niveles de insulina bajos a la hora de dormir y ¿cómo logras eso? cuatro horas, evitan comer cuatro horas antes de irte a la cama, porque cuando tú comes se elevan los niveles de insulina, cuando la insulina está alta no se producen las hormonas que te ayudan a reparar y a quemar grasa que son hormonas de crecimiento leptina, melatonina, ¿qué pasa? que cuando la insulina está alta estas hormonas no se producen y estas hormonas se producen principalmente en el horario nocturno durante la noche y si tú comes tarde en la noche le estás quitando dos, tres, cuatro horas de producción de estas hormonas a tu cuerpo eso va a dañar tu metabolismo entonces evita comer cuatro horas antes de irte a la cama y trata de evitar comer después que el sol se ocultó porque el estado metabólico es completamente diferente trabaja y repara tu microbiota el cuerpo tiene un sistema interno que se llama la microbiota que son todas las bacterias que viven en tu intestino hay más bacterias en tu intestino que células en todo tu cuerpo tenemos más ADN más carga genética bacteriana que da células en todo nuestro cuerpo y estas células controlan lo que tú haces estas células se comunican con tu sistema nervioso y le mandan señales a tu cerebro para decirte qué comer y qué no comer hace que te provoque más dulce cuando tienes muchas células y muchas bacterias de las que comen dulce entonces trabaja sobre tu microbiota en la mano de tu coach como primero comiendo sano haciendo los cambios que te he comentado practica algo de ayuno porque el bajar el pasar más tiempo sin comer alimentos hace que que se corrijan algunos de esas disbioses intestinales que bajen la colonia de bacterias inflamatorias ¿verdad? pues se van a morir de hambre porque no le estás dejando azúcar le estás dejando digamos en ese periodo hay algunas bacterias que crecen especialmente en el ayuno baja la frecuencia de comida evita al máximo los cereales sobre todo los cereales industrializados procesa bien los granos cuando los vas a consumir o sea si vas a comer granos legumbres déjalas déjalas remojando por lo menos un día para el otro agrégales un poquito de limón bicarbonato para que se quiten un poco los antinutrientes cocina la gemoña de presión o suficiente fuego elimina los aceites refinados como ya dijimos y reduce el consumo de edulcorantes usa probióticos siempre que puedas tenemos varios en la compañía tenemos simple probiotic tenemos immunity essential el herba aloe que ayuda también con todo esto y el que junto con el colágeno ayudan a mejorar y a prevenir todo este tema que llaman la permeabilidad intestinal tenemos una clase completa de ese tema también entrena fuerza el entrenamiento de fuerza te va a dar músculo el músculo es el principal consumidor de azúcar tener buena musculatura y entrenar fuerza te va a ayudar a bajar los niveles de azúcar a mejorar la sensibilidad a la insulina porque tienes más receptores de insulina tienes más receptores de lectina tienes más mitocondrias que van a hacer a darte un mejor rendimiento entrena tipo HIIT y entrena fuerza por lo menos dos o tres veces por semana y que sea progresivo punto extra evita la luz artificial en ausencia de luz solar porque va alterando los biorritmos un concepto súper importante trata de dormir de noche y estar despierto de día párate con el amanecer y cuando venga cuando se acabe cuando se oculta el sol evita estar mucho tiempo expuesto a luz blanca porque tienes receptores en todo tu cuerpo que son afectados por esta luz blanca que produce también inclusive estrés oxidativo no quiero complicarte con eso pero cuídate de eso empieza a bajar la luz cuando ya el sol se va ocultando y evita el uso de pantallas de celular y de luz blanca por lo menos una hora hora y media antes de acostarte para que también tengas un mejor sueño finalmente sanar inicia con una transformación tuya si quieres ser un biohacker oficialmente tienes que trabajar de dentro hacia afuera hago los cambios porque quiero los hago por mí no los hago porque nadie me está obligando quiero aprender quiero hacer cosas mejores porque quiero vivir bien y quiero enseñar a los demás a vivir bien y quiero que mi familia tenga un mejor estilo de vida crea un estilo de vida activo y saludable ve poniendo en práctica la información que vas adquiriendo de la mano de tu coach de la mano de la comunidad y hazla tuya hazla para ti para tu consumo para que tu familia también empiece a comer así para que tú puedas disfrutar de todos los beneficios de tener un metabolismo flexible y ojalá que el 2023 sea el año en que vamos a iniciar ese cambio eso es lo que tenía para compartirles el día de hoy espero que le haya sido información le haya sido útil y bueno estoy aquí a la orden si todavía queda un par de preguntas con muchísimo gusto wow 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 de verdad que no sé ustedes pero yo estoy así como todavía reciclando toda la información Osvaldo algo espectacular pero vino totalmente renovado ¿no? en todo en información en resultados y de verdad que no sé ustedes pero como esto se está grabando mañana después de las 10 de la mañana ya está montado otra vez en la plataforma así que yo como usted lo voy a ver como una dos o tres veces o cuatro veces porque no solamente sean las preguntas y respuestas que demos ahorita sino que podamos entender detalladamente qué es lo que tenemos que hacer diariamente y en todo momento que lo acabe decir Osvaldo ¿verdad Osvaldo? un fuerte aplauso para él increíble wow no hombre todavía estoy sorprendido así que bueno tenemos hermoso ya en el tiempo pero vamos a contestar algunas de las preguntas acá a ver qué podemos tener rápidamente aquí dice dice una persona que se le va a estallar la cabeza de tanta información a ver a ver ejercicio dentro de 16 dice aquí es el ejercicio dentro de esas 16 todas de ayuno es recomendable bueno ejercicio y ayuno esto funciona más o menos así si tu objetivo es quemar grasa la recomendación es que entrenes dentro del periodo de ayuno si tu objetivo es ganancia muscular la recomendación ¿sí? es que entrenes en la ventana de alimentación ese es como el principio básico ¿sí? en cualquier momento está bien pero si quieres quemar grasa le sacas más provecho en el ayuno le sacas más provecho si quieres lo mejor de los dos mundos al final de tu periodo de ayuno y para que termines el ejercicio y rompas el ayuno con tu con tu post-workout por decir es una excelente elección para el que quiere perder y el que quiere quemar grasa y el que quiere aumentar la masa muscular mejor dentro de la ventana perfecto preguntan acá los niños que se despertan en medianoche ¿qué sugieres? ¿le damos batido leche o qué? la verdad en la noche no debería comer nadie nadie eso es un muchacho mal creado es un hábito un hábito o sea si tú no le das en la noche un día llora al otro llora el tercero dice ¿para qué voy a llorar si no me van a dar nada? y ya se le corrigió ya se le corrigió pregunta aquí Marta yo tomo pastilla atorvastatina de 40 en la noche y también me tomo dos Servaline Life ¿se perdon los beneficios del Omega? no para nada que está tomando su medicación es su medicación y su suplementación es aparte no tiene nada que ver no le afecta para nada le va súper y siempre cualquier cosa que le haya mandado su médico hay que mantenerla exactamente igual hasta que su médico por alguna razón le diga que la que la cambie ni su coach ni yo ni ningún entrenamiento debe hacer que usted modifique nada de su medicamento a menos que su doctor le indique pregunta una invitada a ver que me fue Elizabeth dice en algunas ocasiones los pies se me ponen helados y da y me da mucho mareo no soy muy amante al dulce ¿qué me sugieres? si esas son preguntas que a veces no tienen un contexto entonces como yo no soy vidente ¿me entiendes? no puedo responderte algo así porque no sé no sé ni cuánto pesa ni cuánto mide ni si comiste si no comiste si tienes un metabolismo roto enfermo tu coach estoy seguro que te va a ayudar seguir los consejos que te he recomendado te van a ayudar a mejorar tu metabolismo y tu nutrición pero es como una información que hay muy poca información allí falta contexto pregunta aquí Marta tengo trombosis ¿qué producto puedo tomar y si puedo hacer ayuno intermitente? y estoy tomando huerfarina si puedes tomar puedes hacer ayuno intermitente no hay problema con eso puedes hacer los cambios en el tema de la alimentación definitivamente hay productos como el Nightbox por ejemplo que te ayudan a mejorar también la circulación y la cantidad de Omega 3 y cualquier cosa que vayas a usar tienes que siempre consultarlo con tu médico ¿sí? porque para que él esté seguro que no hay ninguna interacción pero básicamente puedes hacer todo eso sin ningún problema recuerda que los productos siempre se los puedes llevar a tu doctor para que te confirme cuando tienen tratamientos así de enfermedades muy complejas pregunta acá mi mamá tiene su riñón trabajando solo el 30% ¿deberá ella consumir estos suplementos? recuerda que suplementos son muchas cosas cuando una persona tiene problemas con el hígado problemas con el riñón tiene restricción en la forma en que su cuerpo metaboliza algunos nutrientes por eso están dosificados y la pregunta no sería si puede o no puede sino cuánto puede y cómo puede por eso es bueno más bien que le lleve al doctor y le diga doctor mi mamá puede usar esto y en qué dosis lo puede usar porque su médico tratante su nefrólogo es el que puede saber cómo está manejando los micronutrientes son casos muy particulares son las únicas personas que tienen ciertas restricciones perfecto dice acá un adulto mayor de 85 años puede incorporar los batidos en su desayuno y cena por supuesto por supuesto los batidos el batido es alimentación es nutrición lo mejor que le podrías dar si una persona tiene estreñimiento crónico y el hígado dañado y la sangre está muy espesa dolor de cabeza qué hacer para activar su metabolismo bueno todo lo que hemos dicho hoy aplica todo lo que hemos dicho hoy aplica claro poco a poco sí poco a poco lo primero es evitar todo lo que te inflama todo lo que te enferma y luego empezar a ayudar a tu cuerpo a limpiarse obviamente lo que me está comentando es como una persona que ya tiene un metabolismo bastante dañado entonces tenemos que comenzar hoy e ir avanzando poco a poco qué puedes hacer lo primero ya te lo dije quítate el azúcar quítate las harinas ayuno intermitente quítate los ultraprocesados y los aceites vegetales evita la fritura más vegetales verdes proteína grasas saludables tu suplementación como ya comentamos el solo hecho de quitarte esas dos comidas de la mañana de la noche y hacer ahora un batido con tu proteína de tomar tu bebida tafte a lo de fibra obviamente son cosas que te van a beneficiar ayudar en el proceso de limpieza tomar tu omega 3 te va a ayudar inmediatamente a ver preguntan de la otra sala ¿cómo se puede combatir el estreñimiento ah no esa ya la leí ajá gracias doctor baldo por acá Fernando Pavón dice por acá una pregunta un cliente de 65 años sufre mucho de calambres ¿qué producto le puedo ayudar a controlar a controlarlo mejor? bueno a veces esos calambres son deficiencia de magnesio si el multivitaminas al mismo batido le puede ayudar en el caso de que sea alguna deficiencia de micronutriente el multivitaminas multiminerales inclusive el extracal le podría ayudar y obviamente tomar el batido y con su proteína perfecto acá tengo ok dale dale ¿puedo usar aceite de coco en vez de aceites refinados o qué otra opción tengo para cocinar en casa? sí bueno la verdad un biohacker que se respete tiene que ir dejando algunas cosas o sea ya no frías más nada no hay que freír ¿por qué? porque todo el mundo sabe que eso hace daño entonces ¿qué hace? bueno para cocinar puede usar aceite de coco pero no para freír sino para proteger un poco el sartén para que no se queme ah es que mi sartén se le pega cómprate otro sartén ya el de la abuela hay que cambiarlo cómprate uno de esos como gástale no sé un buen sartén pues lo consigues en oferta 10, 15 dólares el mejor sartén de mi casa me costó como como 15 dólares y lo amo casi que duermo con él todos los días los huevitos ahí la cosa le pasa una película pequeñita de aceite de oliva aceite de coco y se hacen allí los huevos extraordinarios o sea ¿me entiende? a veces un poquito de sentido común pero poca grasa o sea es para que no se pegue ¿sí? para que no se pegue solamente no freír no freír porque no es una buena práctica un poquito de aceite aceite de coco aceite de oliva aceite de aguacate mantequilla mantequilla clarificada aquí inclusive manteca de cerdo la puedo usar para cocinar es más resistente al calor y es saturada no se va a oxidar porque ya está saturada un poquito solo para para que no se pegue el sartén dice acá tengo hipotiroidismo subclínico un suplemento que puedo tomar puedes tomar todos los productos sin ningún problema si tú estás tomando tu hormona tiroidea y tienes tu TSH en valor normal tú estás normal me explico si no la tienes normal entonces tienes que tomar tu hormona tiroidea como te la mandó tu médico para equilibrar tu hormona tiroidea en sangre y entonces te comportas como una persona normal y puedes tomar todo sin ningún problema pregunta Marta me diagnosticaron varices pélvicas y me duelen mucho las piernas ¿cómo puedo ayudar con la nutrición? mira con el tema de las varices acuérdense que las varices es un tema mecánico es una una vena que se dilató y la válvula ya no está funcionando ahora como es algo anatómico ¿verdad? una estructura anatómica ya un poco más difícil que con un suplemento lo vayas a resolver pero sí al bajar los niveles de inflamación ¿se acuerdan la teoría de los dos dedos del doctor Osefid? si estás aquí inflamado metabolismo roto todo mal cualquier cosa te lleva a una crisis si tú te desinflama metabolismo flexible y estás aquí es más difícil que las cosas que te vayan a pasar te pasen me explico tú se trata de mantenerte lo más pegado de aquí desinflamándote dejando el azúcar dejando las harinas comiendo más saludable haciendo un poco de ejercicio ejercicio de fuerza en las piernas para que la contracción del músculo ayude a que suba esa sangre no se quede estancada camina descalza un tiempo también para que baje los niveles de cortisol baje los niveles de inflamación estimules también con la presión sobre el propio piso se mejore también la circulación aparte del herbalife line aparte de tomar tu nutrición en forma adecuada aparte de perder peso aparte de cuando estés parada mucho tiempo usar tus medias tus medias de compresión y cuando esté muy complicada subir las piernas o sea todo eso junto la salud es un conjunto de buenas decisiones para algunas cosas aprender a vivir con ellas y con el menor impacto y otras simplemente prevenirlas evitarlas y buscarle la sanación pregunta acá ¿cuántas de las preguntas del test nos daremos cuenta si hay problemas de metabólicas? bueno la verdad es que las preguntas están hechas como para detectar que no está funcionando bien no es una cosa así como que un test exacto alguno lo tomé de información de mi amiga Luna que dio una clase espectacular sobre eso algunas tomadas de varios libros en los que hemos recopilado preguntas que detectan que tu metabolismo no está bien algunas las agregué yo no son exactamente un test de puntuación si eso pues lo dejamos para la revista la revista ¿cómo se llama? cosmopolitan pero aquí simplemente si tú empiezas a acumular dos o tres de esas ya la cosa no va bien ya la cosa no va bien tú mismo ya lo sabes si estás inflamado no pierdes peso tienes ansiedad todo el día duermes mal ya ¿qué más quieres? o sea ¿qué más quieres para dejar el azúcar? vas a seguir comiendo azúcar vas a seguir esperando para tomarte el batido ya todavía te duele la cabeza te duele los pies no duermes bien o sea ya tú sabes que te está faltando algo ya tú sabes que ese exceso ese exceso de peso esa circunferencia abdominal elevada ese hecho de que cuando comes todo te inflama tú sabes que eso no es normal entonces tienes que hacer algo ya acuérdate que tú tienes un coach que tu coach se prepare exactamente igual que cualquiera de nosotros y que él te va a ayudar él te va a acompañar él sabe todo eso te lo puede responder y te puede acompañar en el proceso entonces allí es donde tenemos que ir a lo específico llama ahora cada uno llame a su coach escríbale a su coach y dígale mira vamos a poner en práctica lo que aprendimos ahorita en la escuela dime qué necesito yo y ahí te va a ayudar un montón perfecto dice sufro los mares dice sufro de osteoporosis qué productos puedo tomar me dan calambres sufro de nervio asiático por favor me puede tomar estoy tomando magnesio vitamina T3 calcio y hofuro muchas gracias por su recomendación bueno ya estás bastante bien con lo que estás tomando ya todo eso está indicado pero obviamente tomarte por ejemplo en vez de dos dos comidas al día hacerla con tu batido y proteína te va a ayudar te va a ayudar ¿por qué? porque el hueso no es solamente calcio y magnesio sino que también hay proteína entonces si ya estás tomando magnesio si ya estás tomando vitamina D ya estás tomando el extra cal ya lo que te falta es un poco tomar tu batido tu proteína y cuidar tu alimentación comer saludable hacer actividad física aunque tengas osteoporosis lo que puedas con una progresión con un coach con un entrenador que te vaya llevando de lo poco a lo mucho porque la fuerza hacer entrenamiento de fuerza preserva la masa la masa ósea estar inmóvil sentado todo el día no te ayuda te va a ayudar a hacer ejercicio y hacer algo de 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 pesas de poco a poco obviamente una progresión dice acabo de dar a luz y tiene hemoglobina baja que puedo hacer hemoglobina baja lo primero tomarte tu batido con tu proteína multivitaminas de una vez si obviamente te deben haber enviado a tomar tu tu hierro verdad ferrofólico y este tipo de cosas y bueno incluir carne animal también en tu dieta comer suficiente carne de origen animal te va a ayudar un montón con eso y lo que te comenté bueno te vas a reponer pronto de todo eso Alarnando Doctor Osvaldo por acá dicen como hacemos con las personas que quieren subir masa muscular y necesitan subir su consumo de calorías en su plan para no dañar su metabolismo fíjate según yo según yo si tú quieres la vía según yo y lo último que he revisado yo no defiendo comer 6 veces al día y comer desde que te paras hasta que te acuestas me parece un precio muy alto para el músculo me parece muy alto fisiculturistas hacen eso y luego algunos se lamentan de lo que yo conozco yo te diré lo siguiente si estás haciendo algo de ayuno sea 12 horas o lo que sea en tu ventana de ayuno tú puedes comer para perder para aumentar o para mantener entonces en tu ventana de ayuno comes lo que necesites comer o sea la cantidad suficiente de proteína mínimo 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso pero puedes subir a 1,8 puedes subir a 1,9 puedes subir hasta 2 gramos de proteína por kilogramo de peso pero de proteína ahora otra explicación actualizada hay estudios que dicen que si te comes bolos de 30 gramos o más es más efectivo que si comes proteínita todo el día si haces un cambio entre el nivel base y tu consumo proteico de 30 gramos le sacas más provecho a la síntesis a que se active la síntesis proteica entonces la estrategia es que cuando comas tu comida tu proteína comas más de 30 gramos de proteína para que haya la cantidad de leucina suficiente para que haya activación proteica en esa vuelta más tu entrenamiento de fuerza entonces lo que tengas que comer de macronutrientes en tu ventana de alimentación y que cada una de las comidas para completar ese 1,5 1,8 gramos de proteína por kilogramo de peso trata de distribuirlo en bolos de 30 gramos o más esa sería la recomendación dice tengo un niño de 8 años puede tomar omega 3 cuando duerme se escucha como puede tomar omega 3 sin ningún problema todo el que quiera el omega 3 lo puede tomar todo el mundo todo lo que dé tu bolsillo no hay ningún problema con eso ya estamos en la última pregunta porque ya comenzamos la otra sala con el próximo entrenamiento dice tengo el estrójano bajo y el cortisol alto que puedo hacer para tratar de balancearlo bueno igualmente falta contexto pero bajar cortisol requiere manejo del estrés primero importante ya hablamos o sea si revisas la clase de nuevo ya hablamos de eso también mejorar la calidad del sueño contacto con la naturaleza caminar descalzo hacer ejercicio alguna práctica que te ayude a bajar los niveles de estrés la gestión de tus emociones los estrógenos se hacen también con colesterol a veces una dieta muy baja en colesterol hace que se dificulte la producción de estrógeno revisa cómo está tu consumo de colesterol de huevo de la carne porque a veces dietas muy bajas en grasa pueden hacer que haya deficiencia más bien de colesterol y el colesterol que te come no es el colesterol que te va a enfermar el colesterol que te va a enfermar o la grasa que te va a enfermar es la grasa que se produce en el cuerpo consecuencia de manejar una alimentación alta en alimentos de alto índice glicémico en carbohidratos simples en azúcar y en ultrarefinados ultraprocesados en alimentos refinados y ultraprocesados perfecto bueno hemos llegado al final muchas gracias nuevamente de verdad esto estuvo espectacular aquí todo el mundo está emocionado y si lees todo lo que han escrito ahí han sido más agradecimientos que preguntas porque la información estuvo tan buena tan buena que fueron pocas las preguntas para hacer así que gracias a ustedes gracias a ustedes gracias por el honor de estar siempre en esta sala y poder ser útil mando un abrazo gracias Osvaldo gracias bueno así que los invito a verlo nuevamente a partir de mañana el taller con Osvaldo Figueroa para que así nuevamente puedan aprender y poner en práctica todo lo que nos acaba de decir y por supuesto muchas respuestas van a salir a las infinidades de preguntas que van a salir también luego de haber cerrado esta sesión así que bueno para aquellas personas que les gustaría bueno una de las cosas interesantes como nos dijo Osvaldo habla con tu coach de bienestar para saber cómo vas a empezar cuándo vas a empezar tenemos el reto de 5 días tenemos la maratón de 10 días que comenzamos este lunes tenemos también el reto de 21 días así que lo más importante es busque esa información para que te pongas ya en práctica y empiezas a obtener tus resultados los que estás buscando o es si es tu mejor versión así que para aquellas personas que les gustaría saber cómo funciona nuestro negocio tenemos en otra sala en escaso 14 minutos a mujeres emprendedoras esta persona con unos resultados espectaculares tanto en el negocio como en la parte de productos tienen que verla más bien su edad la ha bajado de sus resultados tan espectaculares ella es desde Chile así que vamos a tener desde Chile ella es equipo presidente ejecutivo 20K a nuestra gran amiga Isis Valle así que los invito muchas gracias muchas gracias Osvaldo feliz noche así que nos vemos en la próxima sala y nos vemos el próximo martes el próximo martes perdón buena noche chao gracias Osvaldo gracias Gracias.